Buenos días, familias de Riverside. En este video vamos a mostrarles exactamente cómo es que se usa la extensión CAMI. Es una extensión muy buena para ayudar a las familias y a los alumnos a anotar los documentos. Ahora, en este momento, todos los alumnos ya tienen esta extensión CAMI. Usted podría usar todas las herramientas que están aquí al lado izquierdo para poder anotar en los documentos. Con un alumno, abrirá Google Classroom, presionará aquí y usted abrirá el ejemplo o uno de los trabajos que ha asignado el maestro. Vamos a mirar el trabajo. Lo más importante es abrir el trabajo. Usted verá que aquí arriba dice abrir con CAMI. Presionará en esa sección. La primera vez que abra CAMI, tendrá que autorizar esta sección. Después, vamos a permitir a Google que lo autorice. Escoja su cuenta y vamos a permitir en esta sección. Y ahora, usted está permitido a usar CAMI. Puede usar la caja de herramientas aquí en la sección izquierda. Puede añadir una caja de texto. Hay herramientas de matemáticas. Se puede utilizar esta sección para dibujar, para también aumentar diferentes dibujos, para borrar, etc. Como usted ya lo ve, estamos usando las herramientas. Usted mira que añadimos la caja de texto. También dibujamos en esa sección de abajo. Cuando estamos listos, podemos seleccionar esta sección y someter el trabajo, entregar el trabajo. Muy importante. Esto lo guardará en su Google Drive, la sección donde guarda todos los documentos del alumno. Si usted tiene que trabajar más en el trabajo, puede presionar ese trabajo, esa sección de nuevo, Unsubmit, para trabajar en él otra vez. Después, podemos seguir para ver otro ejemplo, aquí mismo. Si usted ve, de nuevo, abrimos con CAMI, para tener acceso a todas las herramientas. Ahora, vamos a ver las herramientas aquí a la izquierda. Podemos escoger una para muy fácilmente seleccionar texto que nos haya pedido la maestra y hasta hacer comentarios a la sección derecha. Recuerde que vamos a entregar el trabajo al escoger aquí. La maestra podrá ver todos los cambios que usted ha hecho al documento. Como usted ya lo ve, CAMI es una gran herramienta para poder usar en casa. Simplemente escoja la K de extensión o ábralo en Google Classroom. Gracias.